O sea, que una época de cambios ya políticos. También fue la época en que hubo un interés floreciente, científico, internacional y nacional en las cosas de la isla. Y en la época antes del establecimiento del turismo. Y realmente es el turismo que desde el año 67 hasta ahora ha sido una fuerza muy, muy importante para cualquier parte de la vida en la cultura y también afuera para los japonés que se encuentran viviendo en otra parte del mundo. En cuanto al contenido musical de la colección, con sus 32 pistas, tiene más o menos cuatro tipos de contenido, reflejando cada uno la vida contemporánea de Arapa Nui de aquel entonces. Tiene un registro de la misa, la misa de Arapa Nui, en lengua indígena. Lleva canciones populares contemporáneas de aquel entonces. Lleva canciones antiguas, tradicionales. Y cuentos antiguos, los cuales ahora forman la base de lo que se llama Amtouai. Representaciones teatrales de las historias antiguas de la época. En cuanto a la misa de Arapa Nui, bueno, la misa en pleno idioma de Arapa Nui, lo cual refleja ciertamente una visión modernista del evangelismo pacífico. Dado que estamos hablando de la época antes del Vaticano II, ¿no? Y dado que en varias partes todavía la misa católica seguía el modelo tradicional latino, el hecho de que la misa Arapa Nui sea Arapa Nui es algo importante. Pero también emplea expresiones tahitianas dentro de la misma misa, lo cual refleja una conexión fuerte y persistente al ámbito católico de la Polinesia francesa. O sea, que a través de la misa entendemos que Arapa Nui existe no solamente en el contexto chileno, sino que también con conexiones hacia el resto del Pacífico. En cuanto a la misa popular, encontramos ahí en la grabación temas con letras en idioma Arapa Nui que refieren a personajes y eventos contemporáneos o conocidos por gente de aquel entonces. Cuando se trata, por ejemplo, de una boda, estamos tratándonos de cualquier cosa, sino que de algo que pasó entre personas identificables. En eso se ve una fuerte influencia de la música popular de la Polinesia más amplia, tanto en la estructura de las canciones como en los elementos musicales también. El empleo de la guitarra y después, cuando empezaron a añadir el ukulele, es un ejemplo de eso. También en la forma de cantar, por ejemplo, el salto en la voz, a la voz de cabeza que escucha ahí en la grabación del Sao Sao está muy parecida. A una cosa que estaba de moda en el ámbito de la música hawaiiana de aquel entonces, y que está conocida como una de las características de la música hawaiiana. Músicamente, acá se nota un ritmo que no sirve muy bien para bailar al estilo taiziano, lo cual implica que el baile no figuraba tanto como elemento en estas situaciones como que es ahora. O sea, que ahí podemos apreciar un poquito el cambio. En cuanto a la música antigua, bueno, la grabación contiene varios ejemplos de canciones antiguas y canciones construidas a base de cuentos antiguos. Para lo que fue la celebración de la Quintenaria del 1938, la celebración de 50 años de anexación chileno, que fue llevado a cabo por el gobernador de aquel entonces, Tejero, que fue también una influencia muy importante sobre el desarrollo de la cultura rapaña. Porque Tejero como que quería tener una buena fiesta, con mucha música, mucha actuación. Dio a la gente tiempo libre de trabajo para poder preparar el material. Y hay que entender que hasta aquel punto, la compañía explotadora realmente estaba explotando al pueblo. Que la gente tenía que trabajar. Que viejos que yo conocí, que fueron jóvenes en aquel entonces, hablaban de que sus padres no tenían tiempo ni para jugar ni nada, porque venían totalmente aplastados a la casa. Y tenían que dormir y después levantarse y seguir trabajando al día siguiente. O sea, que realmente en aquel entonces, esa manera de manejar a la población tuvo un impacto a la posibilidad dentro de la comunidad de transferir las evidencias culturales. Pero en el momento en que el gobernador quisiera tener su fiesta, con el tiempo libre que se dio, a los que iba a participar les dieron el espacio físico para poder preparar las canciones. Y que la gente se juntara a colaborar, a comparar las versiones de las canciones antiguas que ellos tenían. Como que cada familia tenía sus versiones de las cosas. Y por eso fue muy importante. Acá en la grabación de Feldberg Mayer, se escuchan varios ejemplos de canciones formados de aquel entonces. O sea, que ya más de 12 años después, sigue siendo parte permanente, digamos, del proceso cultural, musical de la isla. También contiene ejemplos de recitaciones que son otra pauta. Que corresponden también a ciertas figuras de hilo, de kai kai. Tiene poca presencia de lute, otro estilo antiguo de cantar. Y poca presencia de rute, dos cosas que hoy en día se consideran indispensables al contexto de la música antigua. En cuanto a los mismos cuentos, los cuentos que se aparecen acá en la organización de Feldberg Mayer, son cosas que han sido registradas varias veces. Por ejemplo, en el trabajo de Routledge, en el libro de Inglert y también en el libro de Metro. O sea, no hay nada, no hay información completamente nueva. Acá se escucha recitada en Tereuropo Lui y también repetido en castellano con poco cambio. Y eso nos da la posibilidad de averiguar la fidelidad de las historias a través del tiempo. Y lo que se nota es que la fidelidad está muy alta. Las versiones que se encuentran acá son más o menos iguales a las que fueron anotadas antes y a las que escuchan del juez. Bueno, ¿qué significa todo eso? Primero, y para mí una de las cosas más importantes del proyecto, es que al pueblo Routledge le da la oportunidad de conocer y reconocer las voces de esos antepasados. Como te dije, el grado que el pueblo ha tenido, ha sido, o sea, en la historia del siglo XX, tiene muchísimos cambios en poco tiempo. Entonces, la oportunidad de poder, con tranquilidad, apreciar unas cosas de hace 60 años al pasado, es un punto de referencia bastante importante. Segundo, el registro confirma la estabilidad de la cultura a través del siglo XX, a pesar de todos esos cambios. Que lo que escuchamos acá es muy parecido a lo que escucha después, es un punto sencillo, pero, sin embargo, un punto importante. Porque demuestra que en lo Rafa Nui no hay una cosa ya inventada al momento, sino algo que tiene una base, ya, y con lo de Felbermaier, una base ya un poco más antiguo de lo que habíamos pensado. Establece una nueva base cronológica para la consideración de la antigüedad de ciertas canciones, especialmente las que fueron registradas por Canber en su estadía de 65 y 66. Como te dije, la obra de Canber, sigue siendo el punto de referencia más importante para la música de la isla. Y con esto podemos ver que ciertas cosas registradas por Canber ya tenían una herida de más de 15 años antes de su llegada. Y, en fin, la grabación confirma la fortaleza de la cultura Rafa Nui, bien antes del pasaje de la ley indígena, que realmente fue uno de los procesos más importantes del siglo XX para la isla en cuanto a su capacidad de construir una identidad a través del Estado chino. O sea, que la identidad cultural de la isla no apareció a causa de la proclamación de la ley indígena, sino que existió bien antes. Y con eso podemos dar a reconocer eso. Bueno, con eso doy mis agradecimientos. Y invito a preguntas. Vamos a dar el espacio para responder algunas preguntas. Primero, felicitarlo con una documentación muy amplia respecto de un recorrido académico de los distintos registros. Me gustaría, si nos pudiera contar algo de la evolución de los instrumentos que se van incorporando. Me mencionaste en la pintada, lo de Lupe Lele, esperaría escuchar algo sobre el acordeón y cómo los instrumentos pudieran ser de notar las influencias de la ponencia. Claro, claro. Buena pregunta. Muy bien. Hoy en día, instrumentos como la guitarra y el acordeón están considerados como parte de la tradición, especialmente el acordeón. El acordeón tiene una rama dentro de las competencias del festival anual, que es el acordeón. Gracias. Gracias.